Lo sé, y llegó un poco tarde. Yo sé que tú estabas esperando este vídeo el domingo y no un miércoles, pero bueno, te traje algo que está aún mejor. Y es que por fin ha salido mi ebook de amor y personalidad. Un libro donde te explico cómo tu infancia influye en tu personalidad, en tu manera de pensar, de ser, de ver a los demás, de verte a ti mismo y por supuesto tu manera de relacionarte en pareja. La verdad es que muchísimos lo habéis comprado ya y os está realmente encantando. Me decís que no solamente estáis aprendiendo psicología, sino que estáis entendiendo muchas cosas de vosotros. Alguno incluso ha llorado. Y bueno, te dejo el link de cómo acceder a este libro en la descripción. Y además me viene genial porque es que parte de lo que es este ebook es de lo que vamos a hablar hoy en este vídeo. Porque realmente de aquello de lo que te hablo en el ebook es una herramienta fundamental y muy útil para analizar a las personas y para entenderlas. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con el vídeo de analizando a la pareja de Diego y Lola. La verdad es que esta pareja me gusta mucho en el sentido de que es un gran ejemplo de una estructura, una dinámica de pareja que se da muchísimo con dos tipos de personalidad. Efectivamente hay patrones de comportamiento, hay patrones de personalidad que tienden a juntarse con otros. Si juntáramos a un Manuel y a una Marina, eso sería insostenible. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ego fuerte y es bastante narcisista como Marina, le hace falta una persona que sea un poquito más dedicada y un poquito más sumisa, más contemplativa como Jesús. No digo que esto sea correcto, pero al final para un tipo de patrón es necesario otro tipo de patrón. Si no, eso es insostenible. Y es que, por ejemplo, dos narcisistas no se aguantarían juntos ni una semana. Siempre hace falta un narcisista y una persona con autoestima un poquito más bajita, por ejemplo. ¿Sabéis esto de que los opuestos se atraen? Pues no es que se atraigan, es que dos polos iguales, no, no, eso no funciona. Pues bueno, hoy vamos a explicar cómo es la dinámica de Diego y de Lola, pero antes quiero hacer alusión a algo muy importante que comentamos cuando todo esto comenzó. Cuando hice aquel primer análisis de las parejas, que por cierto, se ha cumplido bastante. Oh yeah. Y hacíamos referencia a que Lola iba a ser infiel por esta insatisfacción que tenía en su relación, de estar con una persona bastante distante emocionalmente, bastante opaca, bastante fría, rencorosa, orgullosa... Y esto es algo que se vio realmente pronto, porque simplemente por el carácter y la manera de relacionarse y interactuar, podíamos ver muy fácilmente este desajuste. Y es muy curioso cómo en esta hogra de confrontación que han tenido Diego y Lola, ella hacía referencia a esto y realmente lo decía con mucho sufrimiento. Decía, yo es que estaba con una persona que no sé ni qué piensa, no sé qué siente, no puedo acceder a ella y realmente hay veces que no me siento querida. Y como bien dijimos, esta insatisfacción, este sentirse sola en la relación que tiene Lola, es lo que la ha llevado a ser infiel, junto a otras cosas que hemos mencionado de Lola en otros vídeos. Entonces, esta insatisfacción, este sentirse sola dentro de la relación, es lo que le ha llevado a Lola a ser infiel y a básicamente necesitar constantemente afecto y atención de otros compañeros. Y Diego compañeros, no compañeras. Obviamente no solamente por la relación con Diego, sino también por su estructura de personalidad, que es lo que vamos a comentar ahora. Si recordáis el análisis que hice de Diego y el análisis que hice de Lola por separado, comentábamos que Diego era una persona muy inexpresiva, muy cerrada, muy dura, muy distante, de muy poco mostrar lo que tiene en su interior. Y por otro lado comentábamos que Lola era bastante intensa emocionalmente, busca mucha atención, mucho afecto, lo expresa todo, a veces con demasiada intensidad, se lo cree demasiado lo que ella siente. Y es que básicamente estamos viendo como una persona con apego evitativo, que sería Diego, se junta con una persona de apego ansioso, que sería Lola. Y esto, chicos, es algo tan común, tan común, que se junte una persona evitativa con una persona ansiosa. Y esto no es lo peor, sino que es que además se retroalimentan. Para que entendáis bien esto, voy a explicaros un poquito qué consiste cada uno, pero lo tenéis bien detallado en el e-book. De dónde viene, por qué ocurre, en qué consiste, cómo se desarrolla, cómo te perjudica, cómo puedes identificar a una persona con un apego con otro. Tienes incluso test para poder saber cuál es tu tipo de apego. Pues bien, básicamente en lo que consiste el apego evitativo es una renuncia al necesitar a los demás y al mostrar tus emociones y tus pensamientos. Quizás por una mala experiencia en relaciones afectivas, quizás por unas malas experiencias en tus relaciones en casa, quizás por unos padres muy exigentes o distantes, uno lo que termina haciendo es un, bueno, como los demás te van a decepcionar, lo que hago es no necesitar a los demás. Entonces te conviertes en una persona muy autónoma, muy independiente, muy dura, muy autoexigente, una persona que nunca pide ayuda, que nunca muestra sus emociones, una persona que no le gusta hablar de sus problemas e incluso los niega, una persona muy orgullosa que nunca termina de abrirse y nunca termina de confiar del todo. Y el problema de estas personas, entre muchos otros, es que aunque realmente quieran a alguien y estén enamorados, la otra persona a veces percibe que no es querida. Y esto es justo lo que nos comentaba Diego en el último capítulo, que él, gracias a la isla, se ha dado cuenta de que por mucho que él quiera a otras personas, si no se abre, si no pide perdón, si no perdona a él, si no expresa, puede perder a las personas, porque las personas, si no les comunicas eso, pues piensan que no les quieres. Así de sencillo. Es decir, Diego se ha dado cuenta de que tiene un apego habitativo y se ha dado cuenta de que tiene que cambiarlo. La verdad es que me ha sorprendido bastante su paso por la isla, ha sido bastante reflexivo en este sentido y bueno, pues algo que se ha llevado. Y por otro lado tenemos lo que hemos comentado del apego ansioso, también se denomina inseguro o ambivalente de Lola, que básicamente es una persona con una cierta inseguridad, una cierta baja autoestima o carencias afectivas, que lo que le hacen es buscar constantemente el afecto, el apoyo, la aprobación de los demás, la confirmación de que van a estar ahí, para ellas sentirse bien, sentirse cuidada, sentirse protegida. Entonces son personas que, si bien el levitativo lo que hace es dedicarse a sí mismo y olvidarse un poco de los demás, el ansioso lo que hace es olvidarse de sí mismo y dedicarse a los demás. Al final, ambos patrones son maneras erróneas de buscar cubrir estas carencias o estas necesidades afectivas. Uno desde la independencia, desde el yo me quiero a mí mismo y yo puedo solo, y otro desde el necesito estar siempre con los demás o necesito tener siempre ahí a alguien porque yo conmigo mismo me siento solo. Pero bueno, como os digo, esto está explicado a la perfección en el ebook, así que de verdad te lo recomiendo. Pero bueno, al final lo que ocurre es que si en una relación tenemos una persona que constantemente duda de si el otro le quiere, de que constantemente necesita compañía, necesita confirmación, y a la vez tenemos una persona que lo que necesita es independencia, no puede abrirse, no puede mostrarse y se agobia cuando siente que depende de alguien o que otro depende de él, pues al final tenemos ahí problemas, ¿no? Y esto, como os he dicho antes, al final es un bucle que termina retroalimentándose. Si yo tengo un apego ansioso y veo que mi pareja no se abre, no se muestra, es distante, lo que hago es yo tener más ansiedad y perseguirla más y estar más encima. Y claro, el imitativo, al ver que yo estoy cada vez más ansioso, más encima, más demandante, más molesto, lo que hace es cerrarse aún más, alejarse aún más, evitarme más... Y esto a mí me hace ponerme más ansioso y estar aún más encima y la persona se aleja más... En fin. Y de verdad, no sabéis cuántísimas parejas tienen este patrón, es que es brutal. ¿Sabéis qué es lo peor? Que al final si un imitativo se junta con un imitativo, pues ahí no ocurre nada porque nadie promueve que haya unión. Y al final, en realidad, lo que le atrae al ansioso es el imitativo. Esto lo tengo bien explicado en un vídeo de por qué nos gustan las personas difíciles, te lo voy a dejar al final de este vídeo. Pero básicamente, si tú eres una persona con un apego ansioso, que necesita el cariño y el afecto de los demás y la confirmación para tú sentirte bien, obviamente, cuando tú te encuentras una persona que es evitativa, te genera mucho interés el conseguir su amor y su aprobación, porque es como, guau, he vencido al jefe, entonces me siento aún mejor. Por no hablar de que también el yo ponerme delante de un evitativo remueve todo aquello de mi pasado que me ha generado ser ansioso y es como revivir esa situación y me motiva y la quiero superar. Podemos, si queréis, algún día hablar más en profundidad de esto, pero es un fenómeno muy curioso. Esto, en cierto modo, es como una especie de regresión, porque lo que tú haces es, en el presente, buscar personas, situaciones, sentimientos, que, en cierto modo, te recuerdan a cosas del pasado que están sin solucionar. Y entonces te sientes como muy atraído por la situación del presente, obviamente sin acordarte de aquello del pasado, porque eso del pasado quedó pendiente y es como que, en cierto modo, tú sí que lo revive ahora mismo y lo quieres solucionar. Imagínate que yo he tenido un padre que no ha sido afectivo y no ha sido cercano conmigo, ni cariñoso, y de repente un día yo me topo con un hombre que se parece bastante a mi padre. Pues no sería de extrañar que si esta persona, que me recuerda a mi padre a nivel físico o a nivel personalidad, si esta persona también se comporta de una manera un poquito distante o difícil, a mí probablemente me enganche muchísimo porque está esa parte de mi interior infantil herida que quiere conseguir su aprobación para resolver esa herida, ¿entendéis? Pero bueno, tampoco me quiero poner aquí psicoanalítica y tan profunda, esto ya da para otro vídeo. El caso es que además de esta incompatibilidad o esta dinámica de apego que se da entre Diego y Lola, también hemos visto que hay una incompatibilidad en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, en cuanto a aspiraciones. Y esto, chicos, es algo que realmente es muy importante en una relación. Obviamente no hay que compartir absolutamente todo, cada uno tiene que tener también su propia vida, sus intereses... Pero siempre tiene que haber una parte que tengamos en común, en la que nos sentamos identificados, que podamos compartir. Y lo que vemos también en Diego y Lola es que esto no se da, entonces al final es una frustración mutua, de tú no me das lo que yo quiero y yo a ti no te doy lo que tú quieres, porque es que yo no quiero eso. Entonces, chicos, realmente yo creo que Diego y Lola se querían, y se querían muchísimo, pese a todo lo que hemos visto de que uno se va con uno y el otro se va con otro, que nos hemos quedado todos como what the fuck. Y yo personalmente pienso que realmente se quieren, ambos están enamorados y hay mucho amor y mucho cariño, pero los dos en la isla se han dado cuenta de que esa relación no funciona. Y en esta hoguera de confrontación yo creo que quedó bastante claro para ambos, el yo te quiero, tú me quieres, pero esto ya no da de sí, estamos viendo que no somos compatibles, que no funcionamos, hay demasiadas cosas en el pasado. Y yo personalmente creo que este Lola de nuevo irse con Carlos y este Diego de nuevo irse con Carla, pese a haber dicho que querían luchar por estar juntos, es porque en el fondo ambos saben que esa relación no tiene sentido y no tiene futuro y no va a funcionar. Aquí podríamos incluso plantearnos si es una especie de autosabotaje. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si conocéis alguna pareja que tenga un poco esta dinámica o la habéis vivido vosotros dejándolo en los comentarios. Y también si queréis que analice más cositas o más dinámicas de pareja de la isla, también dejádmelo. Y de nuevo os recomiendo que de verdad leáis el ebook porque os va a ayudar a entender muchísimo de los participantes de la isla y mira, así podéis ir entrenando vuestro propio ojo de saborón para analizar las cosas. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.